El gobernador siempre muy sensible, nuestro gobernador Miguel Ángel Navarro, dio la visión de tener un precio arriba de los 16, que es el precio que nos da Senadmex. El gobierno del estado aporta 2.50 para poder tener un precio de 18.50, muy diferente al que ha generado en otros estados como fue Durango o como ha sido Zacateco. Se los puedo decir, que ha habido avances, yo les decía en las reuniones que hay que ir escribiendo, porque cada paso que se dé es un avance.